Muy buenos días a todos. Hoy, vengo a contarles algunas cosas, que tal vez, aún no conocían de la bella actriz, Jansu Dere. Esta hermosa mujer, nació el 14 de octubre del año 1980, en la ciudad de Ankara, Turquía. En la actualidad, la actriz tiene 37 años. Jansu, mide un metro con 76 centímetros, y pesa 58 kilos. Es la hija de una familia de inmigrantes griegos, y tiene un hermano menor, llamado Arda. Esta bella mujer, creció en la ciudad de Esmirna, lugar en el cual completó sus estudios primarios y secundarios. Al graduarse de la escuela, Jansu se mudó a Estambul para ingresar en la universidad y comenzar a estudiar arqueología. Pero luego de aproximadamente dos años de carrera, la actriz abandonó sus estudios para dedicarse al modelaje. Así, en el año 2000, y con casi 20 años de edad, Jansu ingresó al concurso de belleza Miss Turquía, logrando obtener el tercer lugar. Al poco tiempo, fue contratada por reconocidas marcas, y entre los años 2002 y 2003, Dere se mudó a París, y desvilo para importantes diseñadores. Un año más tarde, al regresar a su país natal, la actriz fue contratada como presentadora en un programa de moda. El carisma de Jansu, fue tal que el público televidente quedó encantado con ella, logrando que la joven obtuviese su primer papel protagónico en la miniserie, Metropalas. En el año 2006, y luego de pequeños papeles secundarios, esta bella mujer alcanzó el éxito internacional, al protagonizar la famosa telenovela, Sila. Serie que rompió récords de audiencia en diversos países del mundo. Años más tarde, en 2009, la carrera de Dere se consolidó aún más, al protagonizar la serie, Es él. Y tiempo después, en 2012, Jansu tuvo una participación especial, en la tercera temporada de la exitosa novela, El Sultán, donde dio vida a la malvada Firuse. La actriz, confesó que el vestuario de su personaje, le ayudó mucho a componer su papel, ya que nunca había interpretado a una persona de otro país, con un idioma y cultura completamente diferente. Más recientemente, esta talentosa mujer protagonizó la controversial telenovela, Madre, Brahma que se está convirtiendo en un gran éxito en varios países de Latinoamérica. Al respecto, Jansu declaró que si bien en un principio le sorprendió la historia, ya que era muy diferente a todos sus trabajos anteriores, no le costó mucho aceptar el papel de Zeynep, y quedó muy conforme con los resultados pese a las fuertes críticas que la serie recibió en su momento. Actualmente, la actriz se encuentra grabando, Personalidad, su último trabajo hasta el momento. Jansu, también ha incursionado en el mundo del cine. Entre sus películas más destacadas, se pueden mencionar, Amor Amargo, película que protagonizó en 2009, junto al actor Halíter Heng, Y escritura a mano. Film estrenado en el año 2011. Jansu, ha sido galardonada con el Premio Mujer del año 2017, por su participación en la telenovela, Madre. A nivel personal, esta bella mujer es reconocida por haber tenido varias relaciones amorosas con diferentes personas del medio artístico. La más significativa, fue con el también actor, Semeril Mas. La pareja, estuvo junta durante seis años, y luego se separaron en 2009. Más recientemente, en el año 2018, Jansu se ha visto involucrada en fuertes rumores que la vincularían con el actor, en Gina Kurek. Al parecer, ambos estarían viéndose a escondidas, sin blanquear la relación a los medios. Pese a ello, las dos partes han desmentido dichos rumores en contables ocasiones. Razón por la cual, la actriz se encontraría soltera en la actualidad. Esta exitosa mujer, afirma ser una persona muy activa. Dice que odia la rutina, y adora correr por las mañanas y nadar en las tardes. Es una aficionada a la fotografía, en sus días libres, disfruta salir por las calles y tomar fotos artísticas de diferentes paisajes y situaciones cotidianas. Jansu, ha declarado que además de hacer ejercicio diariamente, no bebe ni fuma, y que su secreto para mantenerse joven saludable y en forma, es no comer cosas dulces. Y es que esta mujer, es amante de la comida salada. Le encantan las palomitas de maíz y las papas asadas. La actriz, se describe como una mujer seria y equilibrada, de paciencia limitada, y algo introvertida. Pese a ello, tiene muy buenos amigos con los cuales disfruta salir de paseo y pasar gratos momentos, ya que según sus propias palabras, a Jansu le encantan las cosas sencillas de la vida. ¿Qué opinas tú, de esta bella y talentosa actriz?